El tema de la charla va a ser cómo estamos apoyando a la industria láctea y en particular a los queseros en afrontar los desafíos que ha traído el cambio de paradigmas en la industria. El tema de costos, el tema de disponibilidad de insumos, ahora el tema de la inflación que está creciendo enormemente a nivel mundial y cómo nosotros podemos apoyar. Desde el punto de vista de portafolio, hemos trabajado en mejorar nuestra oferta de productos para hacerle a los queseros sobre todo más económico, más competitivo su trabajo. Y de paso, lograr juntar dos temas que son tan difíciles como son el costo, la competitividad y la sustentabilidad. En IFF, uno de los principios rectores a nivel global es hacer más bien. La compañía a nivel global lo llama Do More Good. Básicamente es cómo podemos ayudar a ser más responsables a nuestros clientes con el medio ambiente y al mismo tiempo que sean competitivos. En la charla de hoy particularmente, nuestro director técnico para Brasil y Argentina, Antonio Sales, va a hablar de la nueva generación de cultivos lácteos, liofilizados, que le permiten a los queseros lograr el mismo nivel de rendimiento, el mismo nivel de calidad que están acostumbrados a lograr con cultivos ultracongelados, pero con cultivos liofilizados. ¿Qué son los cultivos liofilizados? Son básicamente cultivos que no requieren de una cadena de frío para transportarse ni para almacenarse. Eso tiene un impacto en el medio ambiente enorme. Van a poder reducir sus costos de energía, sus costos de logística, sin incurrir en cambios en el proceso normal de la quesería. Es ahí donde está un poco el tema de la charla, donde vamos a lanzar una nueva línea de cultivos liofilizados que permite lograr esos dos objetivos. Los cultivos ultracongelados, que son lo que la industria usa en gran medida hoy día, tienen un problema y es que tienes que manejar cadenas de menos 40, menos 45 grados centígrados. Durante la pandemia, esa cadena en particular se resintió muchísimo por el tema de las vacunas. Es la misma cadena. Entonces, los costos se multiplicaron por cuatro. Y eso, inexorablemente, se termina pasando al mercado. Entonces, hay una presión en los costos muy grande. Ahora, el tema de los fletes, el tema de los combustibles, también se ha venido sumando a los costos de logística de esta cadena, porque por la configuración y por el tamaño de estos productos, no los puedes mover de otra manera que no sea vía aérea. Con los cultivos liofilizados, por el contrario, tú tenés también que moverlos por vía aérea, pero no tenés que manejar menos 40 grados. Los puedes mover a temperatura de 4 grados centígrados, algunos quizá menos 18, pero algunos pocos. Entonces, lográs tener unos ahorros enormes en costo de logística. Y ya en destino, en nuestras bodegas o en las bodegas de los clientes, no tenés que usar ultracongeladores. Estos ultracongeladores tienen un consumo de energía muy alto y el movimiento del producto hacia y desde las plantas, necesitas hacerlo con neveras individuales que llevan una cantidad enorme de hielo seco. Entonces, tenés una huella de carbono asociada que podés eliminar o podés reducir de una manera dramática con los cultivos liofilizados.